El día de hoy comenzó en la unidad número 4 Santiago Vázquez el traslado de los reclusos alojados en los patios techados del módulo 8 al nuevo módulo 10 con una capacidad para 500 personas. A primera hora de la mañana, luego de que ingresaran los médicos a realizar una inspección, comenzó el traslado en pequeños grupos. Hoy ingresaron un total de 157, mañana 90 y el domingo 86 reclusos los que han sido previamente evaluados. Las instalaciones cuentan con calentadores solares que proveen agua y calefacción. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, nos explica cuáles son las características de este nuevo módulo. Este va a ser un módulo diferente al resto de establecimientos, va a haber un régimen semiabierto, lo cual durante el día ellos van a permanecer en la zona, en la zona que ustedes van a ver ahora, es un corredor, las celdas van a estar abiertas durante cierta parte del día y también van a tener que cumplir ciertas obligaciones. Nosotros tenemos que el Estado ha invertido mucho dinero en estos módulos y por lo cual tiene que haber una gestión muy importante para conservar. A veces se inauguran muchas obras, pero tenemos que tener en cuenta después el mantenimiento, que ellos tienen la obligación. Nosotros tenemos que gestionar, pero la obligación de eso es de mantener. No vamos a permitir ningún destrozo, ninguna raya, nada a las paredes y tienen que conservarlo porque es parte del tratamiento de rehabilitación que vivan un lugar digno. Hoy le damos un lugar digno a estrenar, pero vamos a ser muy estrictos para el cumplimiento de las medidas de convivencia y hay muchas cosas que ellos no estaban acostumbrados, que hoy tenemos que trabajar en la educación para hacer posible una convivencia en un lugar nuevo como este. Una vez que llegó el primer grupo, Mendoza tuvo una charla con ellos. El que no se adapta a lo que nosotros le pedimos, que no es nada, nada más ni menos que la norma de convivencia que tiene toda persona humana. Queremos tratarlo ustedes como persona. Si no aprovechan, van a ir a otro módulo, van a ser trasladados y ustedes después, su familia va a estar llorando, ustedes llorando y ya es tarde. Aprovechen, suban al camión del tratamiento y la posibilidad que le damos. Si no suben, después tarde. Mendoza anunció que en los próximos meses se inaugurará el módulo 11 que tiene las mismas características que este módulo 10. También dijo que para el mes de noviembre se inaugurará la refacción del módulo 4 para 470 reclusos. Esto significa que antes de fin de año tendrán 1500 plazas nuevas.